Desde hace mucho tiempo, el sur, la alianza de la cual yo pertenezco en Kalvaran, ha sido no solo el hazme reír de la serie, sino el Puchinbol, la oveja negra, el focus de todos y cada uno de los actos vandálicos por parte del norte. Desde fuentes que tardaban a personas reales como yo, condenadas injustamente a servicios comunitarios, destruidas con TNT, hasta casas enteras e inclusive búnkeres. El sur siempre ha intentado responder a estos ataques por parte del norte, aunque no siempre ha sido efectivo y hemos conseguido crear el mismo daño que ellos nos creaban a nosotros. Debido a la infinidad de dinamita, pólvora y arena que tenía esa gente. Así que después del último ataque de los norteños hacia la casa, hacia mi casa y después posteriormente la de Robles, me he visto obligado a vengarme por mí mismo. Aunque tal vez no es la venganza que todos estáis esperando. Os recomiendo sentaros tranquilamente, traeros unas palomitas, una soda y disfrutéis de este pedazo de episodio de Kalvaran. ¿Qué pasa, Peter? ¿Puedo enseñar lo guapo que estás ahora mismo a la gente, bro? En plan, no quiero quedármelo, sería muy egoísta por mi parte. Vale, mirad chicos, qué guapo está Peter ahora mismo. Díselo, pirillas, con el pelo mojado, coméntaselo. Bueno, bro, te pregunto, ¿vale? ¿Sabes qué tengo ahora mismo entre las manos? La venganza que voy a hacer yo por el sur, porque bueno, no sé si lo sabes, pero han reventado también la casa de Robles y quiero pues hacer una pequeña venganza. Y para ello, eh, necesito encontrar una jungla y todo el chat me ha dicho que tú sabes dónde hay una jungla. ¿Es mentira o es verdad? Eh, eh, a ver, en el búnker de, en el búnker donde estamos hay una jungla. Bro, es que eso es lo que, pero yo me refiero, tú sabes que es una jungla, de las que yo hablo son las que tienen estos árboles que son infinitamente grandes. Eso pues, entonces ahí no te puedo decir, porque creo que eso está muy lejos y no lo sé si lo tengo yo en mi mapa. Pero tú, Lute, ¿recuerdas haber encontrado eso? Sí, pero cuando me fui a la mansión del bosque a 15.000 metros. Vale, vale, pero recuerdas haberlo encontrado, por lo cual existe aún hoy en día, ¿sabes? Que es que ya ha sido lo último a buscar algo que no existe. Sí, sí, el típico bosque con cañas de bambú enorme hasta el tiempo. Vale, muchas gracias, pirilla. Nos vemos, colega. Me estoy diciendo también que cuatro árboles normales, si los junto y les doy, en plan, de por sí ya crean el árbol gigante. Podemos probar, eh, o sea, para algo he traído hueso y para algo me tenéis, estáis aquí ayudándome y yo no tengo ni puta idea del Minecraft. Por eso mismo hay muchas veces que a lo mejor lío algo mucho cuando no es tanto, ¿sabes? A lo mejor ir a 8.000 metros no es lo que nos rentaría ahora mismo, ¿sabes lo que te quiero decir? Gente, llegamos a nuestra casa, me estáis diciendo que con lo que viene siendo ser tan simple, como los de estos de la madera de abeto o los de robles oscuros, que son los de la nieve. Podemos hacer lo que estamos buscando, por lo cual creo que puedo sobrevolar esta isla, perfecto. Rompemos todo esto porque la alianza del jodido norte no paran de hacer mierda todo el rato y nadie les dice nada, así que yo lo voy a romper todo. Ponemos tierra y una vez ponemos tierra liberamos todo esto para que pueda pasar. Supuestamente colocamos cuatro bolotes de abeto, like this. No funciona, ¿por qué puede ser? No tiene todavía suficiente espacio, chicos. ¿Me rompo más? Oh, lo estoy haciendo mal. No sirve, ¿por qué no sirve? Si se ha llenado el chat de abeto, 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 abeto. Joder, ¿ahora por qué no sirve, bro? Vamos a intentar un otro tipo de aquí. Perfecto, un árbol ahí y vamos a seguir haciendo un millón de árboles de ese estilo. Venga, otro de los gigantes. Se ha creado otro tipo de árbol rarísimo, gente, con un montón, pero que un montón de de... Claro, cada árbol tiene su toque, mirad este que enorme es, el otro lo mejor de otra forma. ¿Cómo está quedando la casa? ¿Qué más es de un puto walk? A ver la puta casa y Vicente solo pido que la vea al menos, tío. A ver la reacción que tiene el cabrón, tío. Lo conozco será en plan... ¿Pero qué ha hecho este enfermo? Seguimos por aquí. ¿Por qué no? Otro árbol. Yo sé que a Vicente le encanta la naturaleza. Solamente le estoy poniendo un pan de bonsai por aquí, chicos. No os preocupéis, de verdad. Aquí... Uno, dos, tres. Y este era grande, ¿eh? Su puta madre que si era grande. Al parecer, al final va a ser esta venganza un tanto más destructiva de lo que pintaba. Va a ser un tanto más... Destructive, ¿sí? Parece que vive aquí Tarzán, ¿sabes? Literalmente no vive nadie. ¡Qué puta risa, tío! ¡Qué puta risa! Cuando me ponga un cartel que ponga, eh... Le voy a poner literalmente... La naturaleza también tiene ojos. Y lo que estáis haciendo no está nada bien. ¡What the fuck! ¡What the fuck! Soy el dios de la naturaleza. ¡Ah! Susto, coño. Soy el puto dios de la naturaleza. Acabo de crear naturaleza. ¿Sabes lo que le quiero decir? ¿Qué cojones? No he puesto ninguno. Dito, hombre. Te lo haré un segundito, vamos. ¡Naturaleza aparece! ¡Pam, pam, pam! ¡Ah, le pone enorme para Vicente! Me dijo que quería tener un par de ellos. Ahora ponemos aquí tierra, un árbol. Rompemos todo el cristal, ¿vale? Y yo creo que la venganza está más que... Más que cometida, ¿no, gente? O sea... A ver, no sé si esto se considera un delito, la verdad. Realmente, ¿qué he hecho mal aquí? Replantar árboles. Me refiero, si Calabana siguiese siendo un sitio normal y corriente, donde nos... O sea, arreglásemos nuestras diferencias en un lugar como el juzgado donde yo morí, pues tal vez ahí en ese momento no tendríamos por qué... A ver, ¿puedo quedar alguno en otro subido? Vamos a ver la casa de Vicente desde el mapa, para empezar. O sea, ¿me gustaría seguir haciéndolo más y más hardcore? No sé, yo lo veo guay así, tampoco tenemos que cebarnos tanto. Es que yo creo que nada más que Vicente le dé a esto, va a decir, paso y se va a ir. Tampoco quiero currármelo un montón para que la reacción de Vicente sea, sinceramente, ni siquiera hacer nada. En plan, yo qué sé. Podría intentar crear que un árbol, en plan, uno de los árboles, de verdad, dijese tú, ¿en qué momento? ¿Puedo intentar hacer eso? ¿Queréis que lo haga? Para que sea como una venganza que digas tú, pero qué pollas. Claro, no, en plan, lo voy a hacer cien por cien, es una ideaza. Fuimos hasta arriba el todo, le ponemos, o sea, el árbol más grande que hay, que es el que sale desde su casa, pues lo vamos a poner desde ahí arriba otro árbol encima. ¿Veis el árbol que ahora mismo lo vemos más grande? El más grande, el más alto de todos, pues es el que está en el centro, en el centrito de su parte de aquí, hacer así. Y, ¡pogobom! Vale, perfecto, chicos, togotó, 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 y aquí va a haber otro pedazo de árbol. O sea, ¿qué cojones me estoy escondando? Esto está siendo una locura. Este ha sido el árbol más pequeño de todos los que hemos generado. O sea, no entiendo por qué este árbol ha sido tan pequeño. Pero bueno, no pasa nada, te comillas, no pasa nada, porque me da rabia que sea tan... ¡Hostia! El segundo árbol ha salido enano, pero enano. Donde lo más pequeño no ha salido nada. ¿Lo llenamos todo de agua también? Claro, le vamos a llenar toda la casa de agua, lo acabo de imaginar. Es que, bro, no se te ocurre más. O sea, la naturaleza no son solo todos árboles, también hay agua. Y además le va a dar una rabia porque el cabrón tenía aquí alfombras y tal, que ya no le va a servir de nada. Agua por todo sitio, chicos. Agua por todo, chicos, la naturaleza se ha comido este sitio. ¿Por qué? Porque no estaban actuando con buenas intenciones. La naturaleza tiene ojos, la naturaleza tiene sentido, la naturaleza sabe de lo que habla. Me daría una pereza a mí, me daría una puta pereza ahí. Falta su guarida, su guarida le quitamos ya a los aldeanos, era lo único interesante que tenía su puta guarida. Yo creo que más no podemos hacer. Ya está, o sea, literalmente, bueno, pequeño, pequeño no era este finalmente, que pensaba yo que era pequeño. A ver la altura en la que estamos ahora. La sombra que crea este árbol. Creo que esta puta venganza ha sido mirada. Mirad esta puta locura, locura. Pues chicos, hasta aquí ha sido la venganza de lo que viene siendo ser el sur hacia el norte por la destrucción de todas nuestras casas. Incluso ellos mismos creo que han destruido la casa de Grefg, porque el otro día básicamente pasé por al lado. Y mirad cómo se ve su casa. Creo que esto no es una casa normal y corriente y común, la verdad. Creo que aquí algo ha ocurrido, porque si no, no está llena de agua. Entonces, no he ido, no sé lo que hay ahí dentro, pero supongo que la habrán destruido también y por eso, a partir de ahora, la última casa que he quedado en Calvaland, que era la de Vicente, ha sido comida por la naturaleza. Se ve mucho más hardcore, bro. Simplemente me imagino la reacción de Vicente. Le voy a decir que tengo un regalo para él. Le voy a hacer una gincana para que encuentre el regalo. Le voy a decir, tengo un regalo para ti, bro. Básicamente, para obtener el regalo, por cierto, estos 60 bloques serán para el Tito Rob y los otros 40 bloques que tenemos aquí, me los voy a guardar en un cofre de len porque es que me da miedo que estén ahí. Voy a dejar esas 25 gemas, o sea, 25 esmeraldas, que seguramente el Tito, el Tito, el Tito Pirillas los quiera usar o a saber que cipotes, un segundito, gato fuera, gato fuera. Vamos a básicamente hacer una habitación. Le voy a decir, está escondido alrededor de mi habitación, ¿vale? Y en mi habitación voy a esconder 64 bloques de esmeralda. ¿Cómo lo vamos a esconder? Pues mira, para empezar, vamos a meter 10 por aquí, vamos a meter en plan en dos hornos totalmente aleatorios y 10 por aquí. Estos van a ser los primeros 10 bloques de esmeralda escondidos por mi habitación. Ahora vamos a por un segundito a ponernos nuestra... Uy, espérate que tengo que... Que tengo un segundito que quitarme la armadura de diamante y ponérmela normal porque a esta gente ya no vamos a... Bueno, hay que dormir, hay que dormir un segundito para que me sigan dejando otra vez. Quítate de mi cama, hombre, que me ensucia la sábana. ¡Pajillero! ¡Oh, mierda, tío! ¡Otra vez, otra vez! Os lo dije ayer, dije, me apuesto lo que sea, que yo mañana empiezo el directo y llevo la skin del jodido alquimista Fredo, tío. Y al final, pues sí, llevo la puta skin del alquimista Fredo. Pero bueno, vamos a ir a ello, chicos. Básicamente, tengo, por ejemplo, por cierto, aquí unos sandwiches que quiero ir comiéndome a lo largo del directo porque no he comido. Y he dicho, bueno, pero de todas formas voy a empezar. ¡Voy a empezar el directo! ¿Qué me cagáis? Una sorpresa a alguien, tenéis que pensar. ¿Me gustaría y me haría ilusión que una persona hiciese una sorpresa así para mí? Y si tu respuesta en tu mente es sí, dale. Mucha caña. Mirad esto, chavales. Mirad lo visual y bonito que queda esto. De hecho, es que hay más de 64. O sea, vamos a tener que conseguir más para simplemente hacerle la habitación. Pero yo se la hago por mis mortes. Pero yo te imaginaos que llega Robles, que, bueno, ha visto que hemos hecho un avance de esmeraldas y tal. Pero bueno, dirá, vale, ha conseguido los aldeanos, los ha enterrado ahí y poco más. Él no sabrá que he conseguido todas estas esmeraldas, ¿sabes? Si está viendo este directo, pues a lo mejor sí, pero espero que en el momento en el que he dicho que iba a hacer un regalo para Rob, se hubiese ido para que él no spoilearse. Vosotros imaginaros ser Rob. Entrar un día acá y van a ir pensando, hostia, qué pereza tener que hacer la esmeralda para seguir continuando con la serie. Y tener esto aquí. Esto aquí, o sea, esto es una locura. Cartel para Rob. Hola, por tu gran aportación al sur, hemos decidido darte una ofrenda. Dirígete inmediatamente a la Room Bus. Que, bueno, básicamente es la forma de poner la habitación de Gustave Tell Gustav, sin que tenéis que usar 48 carteles. Gracias a ti conseguimos levantar cabezas y mirar al futuro como algo más que destrucción y oscuridad. Por ello mismo, hemos decidido recompensarte en nombre de todo el sur. La recompensa estará, está escondida en algún lugar de la habitación de Fredo. Y ya está. Y le dejo la habitación aquí para que él busque alrededor de esto un regalo para Rob. Ay, un regalo, solamente un regalo para Rob. Bueno, es increíble, tío. Nivel 53, poco a poco así también vamos consiguiendo nivel, que es muy importante. Pues para básicamente conseguir superar a todos los world o los récords que han habido de niveles aquí. ¡Ey! Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte, mirar un vídeo anterior o aleatorio. Y sobre todo, seguirme en mi página de Facebook, donde hago directo todos los días a las 3 de la tarde hora española. Espero que os encanten mis vídeos, mis directos y nos vemos mañana por el canal. Un besazo, un abrazo y chao, chao. ¡Brrr! ¡Brrr!